El karma, después de intimidar a Selena Gomez, Hailey Bieber y Kylie Jenner pierden miles de seguidores Hola yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando Después de vivir una semana bastante dramática entre Selena Gomez, Kylie Jenner y Hailey Baldwin un nuevo capítulo se abre y es que por si acaso te lo perdiste aquí va un súper rápido resumen Resulta que la semana pasada los fans empezaron a especular que Kylie Jenner y Hailey Baldwin se habían burlado de Selena Gomez de manera descarada Esto después de que la cantante recurriera a su cuenta de Instagram para confesarle al mundo que había sufrido un pequeño accidente con sus cejas A través de un divertido video de sí misma en TikTok decía que le habían perfilado demasiado las cejas y que esto le daba una apariencia un tanto extraña Pues después de que Selena publicara dicho video, Kylie publicó una fotografía en las que resaltaban ¿Qué crees? Pues sus cejas Y en esta escribió Esto fue un accidente Una hora después publicó otra captura de pantalla y ahora no solamente la veíamos a ella sino a Hailey Bieber o mejor dicho, ni siquiera a ellas sino nada más a ambas mostrando sus cejas lo cual los fans de inmediato interpretaron como una especie de burla hacia Selena Gomez y obviamente no les gustó Más tarde salió Kylie a aclarar supuestamente las cosas al negar todas las acusaciones y todo el drama que se estaba generando alrededor de esto y decir Esto está alcanzando niveles insospechados Ninguna sombra hacia Selena Gomez Nunca vi y no he visto sus cejas Ustedes están haciendo algo de la nada Esto es una tontería a lo que Selena, demostrando el gran ser humano que es, decidió respaldarlo al decir Estoy de acuerdo con Kylie Jenner Todo esto es innecesario Soy fan de Kylie Sin embargo, esto en lugar de ponerle punto final a las cosas tan solo sirvió para echarle más leña al fuego ya que la gente empezó a hablar sobre las miles de ocasiones en que Kylie Jenner y Hailey Bieber se han unido para hacerle la vida de cuadritos a Selena Finalmente, después de tantos comentarios Selena tomó una decisión asegurando que ya estaba demasiado grande para esta clase de boberías y que ya no invertiría más de su tiempo en esta clase de dramas motivo por el cual abandonó las redes sociales diciendo Voy a tomarme un segundo de las redes sociales porque esto es un poco tonto y tengo 30 años Soy demasiado mayor para esto Después de compartir su video, Selena borró su cuenta Ahora sí, llegando al día de hoy parece que todo lo anterior tan solo sirvió para demostrar la clase de personas que son Kylie Jenner Hailey Bieber e incluso Kendall Jenner quien también ha formado parte de todo este drama llamándolas a partir de hace algunos días las chicas pesadas de Hollywood haciendo referencia obviamente a la famosa cinta de Lindsay Lohan Mean Girls o chicas pesadas Pero no solo eso, sus publicaciones se han llenado de toda clase de comentarios desagradables motivo por el cual Hailey incluso ha desactivado los comentarios dejando tan solo activos el de ciertas personas que le gustaría se siguieran comunicando con ella básicamente sus mejores amigas Pero ahí no ha quedado la cosa ya que el karma llegó para ser lo suyo y después de todo lo anterior se ha dado a conocer que Kylie Jenner ha perdido casi 700.000 seguidores en Instagram mientras que Hailey Bieber ha perdido 400.000 y contando Algunos aseguran que la razón por la cual Kylie se había metido en toda esta situación era tan solo para llamar la atención y obtener más seguidores para así convertirse en la mujer más seguida en la plataforma de Instagram Sin embargo, lejos de lograrlo, sus números han disminuido Curiosamente, aunque Selena se ha retirado de las redes sociales ella ha aumentado más de 7 millones de seguidores después de todo esto Así que si me lo preguntan, a esto tan solo se le puede llamar karma Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos Por el momento, esto es todo Les envío cariñosos saludos Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Hasta la próxima